¡Mai! 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 ¿Mai! ¿Y qué intenta usted hacer ese concurso? La esperanza es que mi hijo Meed obtendrá un award, nuestro equipo obtendrá un award, nuestro equipo obtendrá un award, nuestro show obtendrá un award, nuestro show obtendrá un award, esta es la esperanza que nosotros tenemos hoy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chilpa and the team of ZTV has decided to make me a pink Barbie doll today. So I am one tonight. Sorry. So yes, I am wearing a skirt and I have teamed up with a blouse and a blazer and it's all indo-western look. So I am very good. So I am wearing a suit. So I am wearing a suit. And I have worn lenses and stuff. So yeah, pink is my favorite color. And I am all pink today. Thank you. Thank you. What is your message for the fans? For the fans, everyone is waiting for the awards. But the celebration of the Zee nomination party, don't forget to see this. Because there is a lot of information about who is nominated and who is on stage. So stay tuned for that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So yeah, I am all thankful today. Let's paint the world. ¿Qué es lo que quiero decir? Y espero que lo que nos amamos más amados, nos amamos más amados en los próximos episodios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no me hagas nada. Estamos muy experienciados. Desde el equipo de Chaneh, el equipo de la producción de la producción. Nosotros decidimos a tomar el outfit. En fin, me parece muy color. Y a todo el chicos de la producción. Y si me parece muy, 100% de los chicos de la producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero agradecer a su overexcimiento y mi Rhonda. Dejte ir este el video. Gracias por ver el video. Por ver el video, no me gusta, no me gusta. porque Zee es la familia y a todos los shows que todo el mundo es muy grande. Gracias. Hoy es el honor de la población. Sí. Hola. 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 Lo que es muy importante. Confrontaciones, las cosas fueron. Sí. Y, muy bueno que se quedaron en esta noche. Porque la clase de Ateet, que hubo su amor y la niñate y su amor, me cuenta y ahora mismo. Y me dicen que me dicen que me convirtan a la la mujer en la serie. Y me dicen que soy su madre. Mi respuesta es un granulador. con la audiencia y el gran drama que ha llegado. Es un episodio muy divertido, todo el episodio fue muy divertido. Creo que si los actores, como el señor como los actores, automáticamente, no, pero estoy muy honesto, automáticamente se siente la escena y cuando los actores están ayudando y apoyando, automáticamente la escena es muy buena. Pero quiero decir algo sobre el tema de los jóvenes de hoy. Creo que esta muy recientemente muy en la ciudad. Y se haciendo muy bien. Yo me acuerdo que cuando estaba en la década de los jóvenes, y nosotros no eran tan muy talentosos y bien vértidos. Pero hoy los jóvenes son muy preparados, en todos los departements, tienen mucha mucha gente. Muchas gracias. Oh, thank you. Thank you, Kamadol. Oh, I know. Okay, bye-bye.